Un total de 1.400.000 pesos recibirá la Facultad de Enfermería y Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como apoyo del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo con el programa Mi Escuela Digna y Moderna. El alcalde Enrique Rivas Cuellar, acompañado de regidores y directores municipales, dio el mensaje a los estudiantes en el auditorio de la UAD y señaló que los profesores han buscado el apoyo del ayuntamiento siempre con miras hacia los planteles, desinteresadamente en cuestiones personales, solo con la intención de mejorar las condiciones a sus estudiantes. En este caso, el apoyo económico será para la rehabilitación de la cafetería y tienda escolar del lado sur de la Facultad de Comercio, con una inversión de 700.000 pesos, mientras que para la enfermería, un monto similar será la impermeabilización de los edificios, además de la rehabilitación del módulo de atención médica en la Colonia La Paz. Según anunció el Edil, fueron dos estudiantes, una por cada facultad, quienes dieron el mensaje de agradecimiento a las autoridades municipales por no haberlos dejado fuera del apoyo escolar a los estudiantes del nivel medio y superior, donde se forjan los futuros profesionistas de la ciudad.